...enganado que lo tiene, pero no tiene amor. Está solita, está solita. No ha tenido suerte. Viste como la vida te da todo a veces. Está bueno, Cheyán. ¿Eh? Sí, tiene fin. A eso voy. Al no tener, aparentemente, ni siquiera un chongo, de vez en cuando, que la saque del solitario que después juega por internet, cada vez que cae un buen chongo como Cheyán, se pone como un adolescente. Y como dice el videógrafo, le estallan las hormonas. Sí, con Jorjito también estaba como loca. Un músculo. Con Jorjito le elogió los pechos. Pero en general, salvo Julio Iglesias y Cacho Castaña, que le han querido comer la boca, ella los avanza a ellos. Yo quiero ver la cara del pretendiente de Magliette antes de que termine el programa. Sí, sí, sí. Quiero que nos diera a Walter la cara. Y después vemos avanzando. No, no, no. Bueno, Susana lo avanzó, obvio, mirá. Según el chismoso ambiente farandulero, se comenta que Susana hace bastante tiempo que está solita, ¿viste? Y no sabemos si esto tendrá algo que ver. Pero la verdad, se la pudo ver bastante excitada con la visita de Cheyén. Que por si no lo saben, su verdadero nombre es Elmer. Mirá si Elmer se hubiera llamado Elber. Y ahí sí, Jesús se prendía fuego, en vivo y en directo. Te llamás Elmer. Lo cheque. Se firma... Elmer, Elmer. Elberga larga. Elmer Figueroa, bueno, pero Elmer, me daba Elmer gruñón. Chico, que te faltan cinco palpitos. Cuando nos vimos en Las Vegas, me dijiste, Chayans, ¿cómo estás? Te dijo, ay, mi amor. Te me diste a mí. Chayans, ¿cómo estás? Te dijo, ay, mi amor. Te me diste a mí. Ah, yo sí, yo sí. Estaba comiendo y pasa Susana y yo. Susana come muchos fideos. ¿Y Chayans? Chayans. Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Deja que tú no estás Vale, vale, para arriba. No vienes a la luna y no estás Eh, bueno, este, seguimos. Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tenga la intención de casarme Cuando sepas que ya no puedo más Empezarán con esa obra de arte A este voto que ya no puede más Lo único que nosotros queremos es ser feliz Bravo, 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 bravo ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, qué susto! Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero mucho Gracias Envidia es mío es mío es amigo de toda la vida y saca de más lindo más flaquito más lindo más de mi amor querido y se ve que este muchachón es capaz de encender no sólo los más bajos instintos de sus años hay que ver cómo estaban de alborotar a sus legendarias fans que con el paso del tiempo ya están más para ponerlas en la categoría de nenas como las de sandro y no tanto esas rozagantes jovencitas que seguían a cheyenne cuando comenzó su carrera no puede ser tan divino tan sabes en ese momento como le late tan buen buen humor no les oigo cacatúas cacatúas mucho en alboros yo lo toco y a vos te vibra con una conexión bueno tampoco soy de madera no sirve ni para hacerle ciertas ciertas cosas que para mi trabajo que cosa como por ejemplo tocar a chayenne y yo me enseñó muchas cosas yo decía viene bien hecha ya va a bailar tengo mi casa para que no esté tanto en el hotel te tomo la palabra eh perdona de tener lugar tenés cama camera cama grande muy bien cuartos cuartos solo quiere su marido lo echa de ese no quiere dejan ellas por vos dejan todo haría todo porque te quedara cuando tengas la intención de casa de guernica vengo hace tres días que estamos acá acampando porque realmente chayenne se lo merece todo esto lluvia con frío lluvia con frío con helada todo todo la conchita las voy a matar si no se callan cacatúas ahora nos va a quedar nos va a cantar nos va a cantar si no si si no nos queda poco tiempo nos queda poco tiempo nos queda poco tiempo si vos estás en la televisión y alguien te dice nos queda poco tiempo vos decís bueno bueno gracias por haber venido viste no es la canción me dicen ahora obvio te amo después nos despedimos te escucho desde acá yo paso veces por tonta mi credo mi pasado mi religión después de todo está rompiendo nuestros lados y dejas en pedazos a este corazón no le voy a decir que con la visita de chayenne susana quedó más caliente que bombilla de lata porque va a quedar feo pero que a la chuchana se le quemó el termostato no cabe ninguna duda se acuerdan cuando una mujer de sesenta y pico era una mujer grande no se me pone corpiño no se me pone corpiño vamos a ver qué tiene la cabeza de lectura fuimos al sex shop con maglietti el otro día todo fuimos al sex shop con maglietti el otro día que nos compramos de todo la que pervierte a quién es maglietti a mi amigo gastón moscardelli ayer que estaba viendo en la película que estaba viendo